Cada día, tres caricaturistas cubanos en el sur de la Florida analizan la sociopolítica actual y le inyectan una chispa de picardía para atraerle a los lectores hispanos crítica humorista, pero con sabor criollo. José Varela trabaja para el semanario Éxito. Ha creado decenas de personajes que satirizan al exilio cubano. La comunidad cubana no se resiente al ver estos arquetipos en las tiras cómicas, en los periódicos. ¿No sienten que han sido encajados en solamente un tipo de personalidad, de identidad? Desde luego que todos los cubanos no se pueden casillar dentro de esto. Pero estos son los cubanos más conocidos, los más populares. Y mientras sea un cubano el que está haciendo este tipo de caricaturas sobre cubanos, yo creo que los cubanos no critican nada. Si fuera otro, un colombiano, un venezolano, ya sí decían que era alguien por un problema étnico. Varela creó estereotipos como Bitonguis triunfadoris, que es Gas Gómez, el típico yapi exitoso cubano. También inventó a refugiados vulgaris o el marielito que, según él, reflejó a principios de los 80 la falta de asimilación a la sociedad estadounidense de los nuevos inmigrantes. Con su narcotis traficante o marimbero, plasmó la imagen del típico narcotraficante latino. Dicenlo desde tiempos inmemoriales que de los sublimos y los ridículos hay un paso. Es decir, tú tratas de ser muy sublime, muy sublime y de pronto cajas en los ridículos. Entonces yo lo que trato de hacer con mis caricaturas es quitar esa tela, ese papel de celofán que existe entre los sublimos y los ridículos. Varela comenzó a publicar sus dibujos en Cuba a los 19 años, pero el Estado lo censuró. Siendo él mismo un marielito, llegó a los Estados Unidos en 1980 y desde entonces ha publicado decenas de revistas con historietas cómicas al estilo Lo Nuestro. El humor es espontáneo, el que se ponga a buscar el humor, los recovecos, que si tiene esto, que tiene lo otro, ya se está echando a perder el humor. El humor es espontáneo, es decir una cosa y que la gente se ría. El humor será espontáneo, pero parte de un patrón. Varela cree que los viejos maestros cubanos fueron los que estimularon su imaginación. Y yo, los que yo admiro, caricaturistas, que yo crecí recortando las caricaturas de ellos y pegándoles a un álbum y tratando de imitar el trazo y demás, se llama Silvio y Proías. Y este es Silvio Fontanillas. La leyenda de la caricatura cubana tiene 81 años, pero bien pareciera no haberse enterado. Todavía le entrega seis tiras cómicas al periódico El Nuevo Herald todas las semanas. ¿Llegan algunos de esos días que no se le ocurre nada? Bueno, ese es el día que me llega la cuenta de la luz eléctrica. Sí. ¿Comprate? Pero bien, estas cosas... O que me subieron el taxi de la casa. Entonces, ahí pierdo un poco el humor. Pero después le meto una caricatura a lo que le subieron. Silvio comenzó a hacer caricaturas a los 15 años. Criticó a siete presidentes cubanos, desde Mendieta hasta Batista. Pero a principios de la revolución, tiras como esta le costaron la enemistad de Fidel Castro. A él se no entiende de esas cosas. No estaba de acuerdo con ninguna crítica. Era una cosa ya imposible. Se acabó el humorismo en Cuba cuando llegó él. Sin embargo, la picardía picante de Silvio se transfirió a Miami. Durante la década de los 60, su personaje Liborito se publicó en toda América Latina. ¿Ha hecho algo el presidente Clinton hasta ahora que para usted ha sido un humorístico, que le dé risa? No, y esto último de Guantánamo menos todavía. Ahí cayó una trampa. Fue Fidel el que le puso la trampa. Silvio asegura que las tiras cómicas no son para niños y su largo trayectorio bien los refleja. Pero el sabio dibujante todavía juega como un pequeño para lograr la inspiración diaria para otra de sus grandes pasiones. Esta simple pelea de gallos se convierte en un cuadro costumbrista. Silvio pinta a los dioses de la santería cubana, pinta diablillos imaginados, pinta, dice, porque a su edad la jubilación sería como contar un chiste de muy mal gusto. La historia de la tira cómica data desde la prehistoria. Los cavernícolas decoraron sus cuevas con dibujos rudimentarios del mundo a su alrededor. Los aztecas, por ejemplo, nos dejaron todo un legado pictórico. Hoy en día, la caricatura satírica busca concretizar la esencia de una idea que sería mucho más difícil de explicar con más palabras. La tira cómica está compuesta por entre uno y cuatro cuadros. Los ingenios parten de la problemática actual y su ingenio se basa en lograr ese toque de giro inesperado que representa el humor. La función de la tira cómica es hacer una sátira de una situación y entonces la persona en la tira cómica, cuando la lee, se siente identificado frente a ese problema y entonces es como si se autoanalizara. Hernán Enrique lleva 30 años analizando al mundo mediante la óptica inocente de unos personajes enfrascados en la época de las cavernas. Mis personajes son siete dentro de la historieta. Son el rey, el brujo y el artista, que ellos tres forman la superestructura de la sociedad. Y abajo está la masa que es la base de ese grupo social, que son el gugu y el guerrero, que el gugu representa al jueves, el júpiter, el guerrero, representa al dios de la guerra, que es el martes, o sea, martes, dios de la guerra. El niño, que es el veloz, el dísculo, el que está lleno de vida, que es el más chiquitico, representa el miércoles, que es Mercurio, que es el planeta que está más cerca del sol, por lo tanto gira rápido. Y la mujer representa el viernes porque es Venus. Todos estos simbolismos, dice Hernán, se lo enseñaron los propios personajes que le hablan y le instruyen porque le obligan a pensar. El ingenio de la historieta no surge de una forma espontánea, no es una cosa que cae del cielo como el maná. La historieta, uno tiene que plantearse una situación sobre la cual uno va a trabajar. En Cuba, Hernán dirigió más de 100 películas animadas y hace un año, gracias a los avances de la computadora, ha vuelto a incursionar en el campo que tanto anhelaba. En Cuba, Hernán dirigió más de 100 películas animadas y hace un año, gracias a los avances de la computadora, ha vuelto a incursionar en el campo de la computadora, ha vuelto a incursionar en el campo de la computadora, ha vuelto a incursionar en el campo de la computadora. Es una cosa que me produce tremenda satisfacción. El amor al arte es precisamente el mayor fundamento que une a estas tres generaciones de caricaturistas. Varela quiere desarrollar películas basadas en animales latinos como La Llama o El Coquí, que le ofrezcan un sentido de identidad a los niños hispanos. Hernán, por su parte, también quiere volver a desarrollar largometrajes animados y llevarle su Gugulandia a todos los hispanoparlantes de América. Yo considero que Gugulandia es una historieta perfecta para Latinoamérica, porque Gugulandia representa un grupo de gente que tienen poco y que tienen un gran optimismo y están luchando por llegar al desarrollo. ¡Gugulandia! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Mira, el mosquito! ¡Mosquito! Aquí, 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 aquí. ¡Gracias! ¡El primer impacto!